La verdad es que en un momento de la Asamblea fue muy delicado, muy delicado, porque ya se había desahogado, ya habían hablado, ya había hablado Clave Anaya, había hablado Añorbe, había hablado Carolina Villano, habían hablado todos los que habían querido. Y todavía querían seguir hablando más y repetir otra vez la senadora Anaya. Y entonces digo, a ver, está suficientemente discutido esto, ya se desahogó. Quizás yo no debía haber puesto a votación, porque no había debate. Y la presidencia determina ya no dar la palabra y punto, y que venga el diluvio. Y entonces se subió Alejandro Moreno a exigirme. Y entonces yo le dije, pues pídemelo desde el Pescan. Porque me está diciendo, es que te estamos pidiendo la palabra. Julio Ángel Praxeris Meneses, mi admiración y respeto, se enamoró el próximo presidente. Entonces me puso la mano encima. Y entonces dije, no me toques, no me grites, no me toques. No me toques, respeta. La verdad es respetar, no, no me toques. Y en ese momento era evidente la provocación. Porque si yo me paro nos agarramos a madrazos. Sin duda. Y además el desafuero de Alejandro Moreno está solicitado. Está en la lista de los 512. Está en la lista. Porque lo solicitó en su momento la Fiscalía de Campeche, si mal no recuerdo. Entonces, ya está solicitado. Tiene que desahogarlo la Cámara de Diputados. Está entre los pendientes. Y francamente yo creo que deberían hacerlo. No, no por lo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!